La semana pasada, 22 personas vinculadas al gobierno del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, fueron detenidas por espionaje. La Agencia Federal de Inteligencia de Argentina ha llevado a cabo una investigación tras la cual se ha desvelado el espionaje masivo a políticos, sindicalistas y periodistas durante el gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri, quien gobernó entre 2015 y 2019. Entre la lista de víctimas de espionaje figuran la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, el jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, los sindicalistas Pablo y Hugo Moyano, los exdiputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Masot, el camarista federal Martín Iburzún, el exintendente de La Plata Pablo Gruera, el expresario Fabián de Sosa, entre otros. La semana pasada, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó la detención de 22 personas sospechosas vinculadas a la administración de Macri, entre ellos el exdirector de operaciones de AFI, Alán Ruiz, y el secretario privado de Macri, Darío Nieto. Excepto Ruiz, todos fueron puestos en libertad, pero continúan bajo investigación policial. Desde el partido de Macri han rechazado las acusaciones y han expresado su descontento con el intento de enravecer el clima político con el objetivo de conseguir la impunidad de exfuncionarios procesados o condenados por corrupción. El senador Óscar Parrilli ha negado que exista un conflicto político. No hay conflicto político, acá lo que hay en investigaciones judiciales, nosotros no hemos alentado esto. Hay denuncias de ellos mismos, son agentes de inteligencia los que hacen la denuncia, de manera que, obviamente, a lo mejor van a intentar decir que hay, pero de ninguna manera, ni el gobierno está atrás de esto, ni somos nosotros los que estamos alentando.